Eso significa entonces que si tu equipo de abogado te dice procede de demandar a Nuria Piedra, tú lo vas a hacer. De hecho, el caso de esa señora ya fue demandada. Ella está formalmente notificada. La identificación o el registro biométrico que se está haciendo en la frontera, ¿tú estás de acuerdo con eso? Eso es mentira. ¿Qué es mentira? Ese registro biométrico, eso no es verdad. Yo tengo imágenes, videos, porque, oye, por eso que a mí nadie me ha demandado. El ex ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa con Díaz Morfa? Yo fui el único que fui al muro y enseñé que el muro no sirve. Y dije que es una contrata, que Díaz Morfa, muchacho demandado de Hipólito, le entregó al tesorero de Hipólito, que el ingeniero Héctor Tendermain, la compré. Ese señor es una mentira con calzoncillo. Una miseria humana. La corrupción no se puede enfrentar si no es desde el propio despacho presidencial. Y si en el solio presidencial no está ocupado por un hombre o una mujer que ame profundamente este país y que entienda que su gloria única es enderezar el rumbo de esta nación, como lo hizo Louis Kuan Yew en Singapur, como lo hizo Park Chung-hee en Corea. No estamos reinventando la rueda, no estamos planteando nada que no se haya hecho antes. Yo he dicho y reitero que seis pies de lazo en las manos correctas enderezan este país. Yo me dije, si Roque Espaillat tiene la verdad en sus manos, ok, vamos a creerle, nada más fácil para una persona que tenga la verdad en sus manos, dado lo que se está diciendo de él, que desbaratar eso. A lo que sí te voy a decir es que se van a dar cosas interesantes en el futuro. Yo dormí tranquila y plácidamente durante todo ese proceso, créeme. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que vamos a llegar al poder. Dios me diga. Una conversación de poder con Roque Espaillat, donde hay unas cuantas cosas, digamos, que aclarar no solo conmigo, sino con una comunidad de comunicadores emergentes y ante todo la audiencia y algunas cosas que están corriendo, que quiero comenzar de inmediato. ¿Cuál es el estatus de unas demandas que hemos escuchado que tú vas a hacer o que estás haciendo entre ellas? Entre ellas, porque tengo entendido que son varias, una a Nuria Piera. Mira, la realidad de eso es que el tema legal es un tema que nosotros manejamos ya en paralelo y que está en manos de los abogados. De oficinas de abogados serias, honestas, competentes y que están encargados de ese tema. Lo de nosotros es la política, lo de nosotros es el país, lo de nosotros es patria. Ese es el tema que nos ocupa y a eso es que nos dedicamos. Eso significa entonces que si tu equipo de abogados te dice procede de mandar a Nuria Piera, tú lo vas a hacer. De hecho, el caso de esa señora ya fue demandada. Ella está formalmente notificada y ya ha hecho elección de abogado y todo eso tengo entendido. Pero, ok, es un tema ya que tú mismo como tal lo aprobaste. Claro que sí, obviamente. Yo soy el demandante. Tú dijiste que aprobaste la postura de tus abogados, quiero decir. Pero, vamos a ver, tú dices que tú eres político y que lo tuyo es la nación. Pero, en su momento, lo que se dijo de ti te afectó políticamente. Mira, a mí me gusta guiarme por la razón, por la objetividad. Los números que nosotros tenemos en base a sondeos es que, a final de cuentas, yo debería agradecer esa campaña. Porque resolvió uno de los temas, uno de los puntos más, digamos, importante. Una de las debilidades más importantes que teníamos que era el nivel de conocimiento del cobrador. Eso lo multiplicó por 10. Y nuestro nivel de aprobación y de positivo es por encima del 81%. Y siempre queda, como decía Buchal, un pensador francés. Difama, difama, que algo queda. Pero tenemos 12, 18 meses para poner todo en su justo lugar. Lo vamos a hacer. Ahora bien, de todo lo que se dijo en contra de ti, ¿qué es totalmente falso? O sea, ¿y qué es remotamente cierto? Falso al 110%. Y, de hecho, hoy día ya tenemos todos los elementos, evidencias, todos los insumos necesarios para probarlo en el escenario que las circunstancias nos pongan por delante. Lo tenemos todo. Yo soy un hombre paciente. Ok, Roque, mira. No, no. La paciencia es una opción que tiene quien la elige. Y, de hecho, es la mejor de las opciones realmente. Pero, bueno, se dijo que el muchacho en cuestión que sale en el video inicialmente era hijo tuyo. Sí, sí, es hijo de él. Luego se dijo que no, que no, que no era hijo tuyo. Que no, que es un tema, que ese es un... E incluso te vi a ti en una exposición, en un programa en Santiago, como sugiriendo, ¿por qué no? Porque ella se fue para allá, que tuvo un idilio por allá, y que yo, como dejando caer, como que tú no estás seguro de que ese muchacho era tuyo. Exactamente, ¿qué hay detrás de eso? O sea, eso no es tu hijo. Todo eso es irrelevante. Mal haría yo dedicar mi tiempo y mis energías a cuestiones de faldas, a desvaríos inframbulicales. No, 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 no me refiero a esa palabra. Cuando el país tiene tantos problemas. Yo tengo otras prioridades. Sí, pero tome en cuenta, Roque, por ejemplo, ¿cómo se descalifica a Leónel Fernández en el 2015? Se descalifica con un ordimbre, una narrativa, de que Quirino vino a cobrarle un tema a Leónel. Y eso fue más que suficiente para sacar a Leónel Fernández del Carril Lake. O sea, que lo que me parece a mí es que tú teniendo la verdad en tus manos, tú puedes decir, mira, aquí escuetamente cruz y raya. Es que eso esté en manos de los mejores profesionales de la estrategia de la comunicación. Sí, probablemente el mejor del mundo es el que traza la ruta y los tiempos de esto. Y yo me acojo reverentemente a esas estrategias y a esas decisiones. Necesito una pregunta. Ah, lo que sí te voy a decir es... Tengo una preguntita. ...que se van a dar cosas interesantes en el futuro. Una preguntita. Humanamente hablando, en términos emocionales, eso que se planteó en la campaña, ¿te hizo mella? En lo absoluto. Mira, aquí me acompañan amigos cercanos. ¿Te hizo mella emocionalmente? No, no, no. Oye, es que hay que estar preparado para eso. Eso es parte del trabajo. Es como un médico que le tema la sangre o un mecánico que le tema la grasa. Yo voy por las cabezas de la mafia del poder. Sería yo un imberbe, un tonto, de pensar que esas mafias no iban a actuar. De hecho, yo lo dije incluso aquí en una ocasión contigo. Yo dije, esto tiene tres etapas. Uno es ignorarte, dos es difamarte y tres es eliminarte. Esas son las tres etapas que lleva esto. Y me suscribo y me reitero en esa ruta. Eso no tiene nada de sorpresa. De hecho, nosotros lo sabíamos desde semanas antes. Y te digo más. Nosotros decidimos dejar que eso corriera a su máxima expresión porque nos hizo un gran favor. Y cuando el enemigo se está equivocando, ¿por qué hay que interrumpirlo? ¿Te sientes identificado con Donald Trump en ese sentido? ¿Has dicho ignorarte, difamarte, eliminarte? Mira, yo no me creo estar en los zapatos de una persona que fue presidente de los Estados Unidos. Yo respeto las jerarquías y respeto los tiempos y los procesos de la figura y de los procesos políticos. Yo sencillamente soy un dominicano que estoy listo para echarle el pleito. Que voy por la cabeza de las mafias de este país. Que voy a seguir diciendo que Luis Abinader entregó la patria. Que Luis Abinader es un traidor a la nación dominicana. Que cuando Luis Abinader mencione el nombre de Duarte, los restos de Duarte se mueven en la tumba. Lo voy a seguir diciendo. Voy a seguir diciendo que el operador detrás de esa campaña, el director operativo de esa campaña de difamación fue Joaquín Guillermo Estrellas Ramia. Un abogado de la intimidad de Luis Abinader. Un operador político de Luis Abinader. Miembro del Consejo de Administración del Banco de Reserva. Orquestador del proyecto de Energía 2000 en Manzanillo. Que tiene una exoneración total de impuestos. Y cuyo contrato establece que apagada a las dos plantas hay que pagarle 25 millones de dólares. Vamos por allá ahora. Y eso le incomoda. Pero además es abogado de la principal empresa de GLP de este país. Donde el cobrador es la única persona que ha dicho que a los dominicanos nos vendían el gas pesado. Por libra. Y una resolución del Ministerio de Industria y Comercio lo cambió a volumen. Y que eso les roba a este pueblo más de mil millones de pesos cada mes. ¿Y qué podría yo pretender? Que yo sea gracioso para ello. Que yo sea cómodo. Piensa y analiza lo siguiente. En esa campaña son tan tontos. Porque son novatos. Tienen mucho dinero. Pero son novatos. ¿Por qué si el cobrador ha sido una persona con una vida empresarial? Hay que irse 18 años atrás para supuestamente encontrar un elemento para atacarlo. Y en los 18 años posteriores a eso, ¿dónde yo estaba? Con los ángeles de Peus. Yo era que un santo varón. Pero por Dios. Pero además, mira, Aneudis. Hay que estar claro en la época que vivimos. Los ciudadanos no creen lo que ustedes les dicen. Los ciudadanos creen lo que ellos deciden creer. Entonces hay un poco de sobreestimación de la capacidad y el coeficiente de daño. La campaña contra el cobrador aportó algo muy importante a la sociedad dominicana. ¿Tú sabes qué es? Que le demostró a mucha gente que ello no es verdad que él haga un programa y lo hundo. Se hundieron ellos. Cuando nosotros analizamos la métrica de los dos que fueron más incisivos en esa campaña. Ve a ver la métrica de desempeño. Ve a ver el nivel de penetración y de retención que tienen después de esa campaña. Compara los dos meses previos a la campaña de esa plataforma y los dos meses posteriores. Y todavía falta. Y todavía falta. Pero vamos por partes. Antes de entrar en el tema exactamente político. Porque cuando eso se dio, el cobrador le dio la espalda a las plataformas que estaban consultándole con esos temas. Básicamente lo que se sintió fue que había una negativa total de Roque Espaillat a compartir con comunicadores que, si se quiere, ayudaron a que Roque Espaillat se diera a conocer. Y recuerdo que se dio un tema de que, bueno, ya no le den entrevistas a Roque Espaillat. Pero tuvo como punto de... Y de hecho, incluso en mi caso, un amigo tuyo, un gran amigo tuyo, dijo que a mí me habían dado dinero para yo hablar mal de ti. Yo dije, bueno, si repartieron dinero, no lo sé, pero por aquí nos pasó un centavo. Y en todo caso, lo que yo cuestionaba era básicamente lo siguiente. Lo que cuestioné fue, bueno, yo me dije, si Roque Espaillat tiene la verdad en sus manos, ok, vamos a creerle, nada más fácil para una persona que tenga la verdad en sus manos, dado lo que se está diciendo de él, que desbaratar eso. Porque incluso es un asunto que eso que te quisieron en el punto que te colocaron era un tema muy personal, muy, muy personal, que trascendía lo político. Me están mintiendo, están diciendo esto de mí, eso no es así, eso es mentira, yo voy a hablar y voy a dar un golpe contundente. O sea, así es como yo entiendo que un hombre que tiene la verdad en sus manos, entonces yo dije eso en varias ocasiones. Entonces, esta persona muy cercana a ti, que se monta contigo en su carro, lo ha dicho, hace ese programa diciendo que yo a Neu Di Santos estoy sumado a una campaña en contra de Roque Espaillat. Bueno, viejo, mira, yo no sé cuánto gana él, pero esto que está aquí me costó un par de millones. Ahí no hay un peso de un empresario, de un político. Esto es un asunto que aquí estamos grabando, esto se coloca mañana y lo que facture esto, un ejemplo, ¿cuánto hizo esto? Lo tanto, ok, ¿qué tenemos ahí que debemos? Tan, 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 la gente me fía, me fía porque pago. Entonces, eso es algo asquerosamente desagradable. Y a ese amigo tuyo que te respete y le dice, mira, te equivocaste con a Neu Di, simple, dinero para yo atacarte a ti. Te estoy diciendo a ti lo que yo digo, bueno, a Roque le dijeron esto y Roque dice que eso es mentira. Bueno, ¿qué yo espero? Que Roque dé un golpe contundente porque nada más demoledor, nada más, nada que surta más efecto en la gente que sentir que tiene la verdad en sus manos. ¿Y quién te dijo que el golpe demoledor no va a ocurrir? Dime, ¿eh? ¿Quién te dijo que el golpe demoledor no va a ocurrir? Lo tenemos listo, lo tenemos cogido por el pichirri, a todos. Ahora te voy a decir algo. Yo puedo entender tu análisis de la perspectiva de un comunicador, pero es un análisis completamente inapropiado de la perspectiva de una persona que construye una ruta hacia el poder. La paciencia y el tiempo son herramientas fundamentales. De hecho, son las armas más poderosas en la construcción de poder. Los tiempos de nuestra conducta no lo determinan los biún y los lai de nadie, ni siquiera los nuestros. Lo determina nuestra visión estratégica. Y nuestra visión estratégica nos decía que la respuesta iba a llegar en nuestros tiempos. ¿Puede ser un hombre de poder, una mujer de poder, alguien que se abalanza sobre una situación o sobre un tema sin medir las consecuencias, las derivaciones, los efectos a corto, mediano y largo plazo, la consecuencia y daños colaterales si funciona o no funciona? Aquí hay gente que perdió mucho en esa campaña. Facturaron, pero perdieron mucho también. Cuando dice que facturaron, ¿a qué te refieres? A que facturaron. ¿Pero qué es eso? Facturaron. O sea, que sí recibieron dinero. Facturaron. ¿Recibieron dinero? Facturaron. Nada. Tú eres un hombre de la comunicación y tú sabes que no ocurre una campaña así por generación espontánea. Ah, no, eso sí. De repente se me ocurrió. Y son tan tontos que todos decían exactamente lo mismo y usaban el mismo pasquín, el que le llegó. A mí me llegó. A través de un... Me llegó, pero pregúntame si yo lo exhibí en mi programa. Porque yo no juzgo personas. Yo no soy así. Yo no juzgo personas. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Poguist con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Garra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que te tienen, pero yo me equivoco. Yo te digo a ti, por ejemplo, que yo entiendo cómo funciona la mecánica de este sistema. Y entiendo que hay gente que tiene que operar dentro de esa realidad. Cuando yo vi a cierto comunicador de larga data en este país hablando del tema, ya de inmediato uno podía oler por donde iba el tema. Por el perro que ladra, tú sabes de qué tamaño es el hueso. Dije yo, hubieran buscado a otro amigo de él, por cierto, también de esa camada. Lo hubiera hecho mejor, lo hubiera hecho mejor. Lo que pasa que uno de los padres de esa criatura juega dominó con esa persona. Y eso lo hablaron después de una jugada de dominó. Y se armó eso. Eso es todo. Eso es por eso. Pero tienes que admitir que si lo hubiera hecho el otro, el otro hubiera sido más difícil para ti. Es probable. Yo le agradezco porque fueron, oye, sorprendentemente idiotas. Y te voy a ser honesto. Cuando el manejo que yo le di al tema, en base a lo que, bueno, temas que hay que hablar, otras tendencias, pero yo no formo parte de esto, pues me dije, bueno, ahí está fulano hablando de eso, el que tú estás diciendo. Eso es una vaina estrictamente política. Pero es que manejo le doy porque a mí no me interesa, no me interesa meterme en la onda de fulano de tal. Yo me dije, bueno, yo creo que Roque es para allá. Si esto es mentira, tiene que hablar contundentemente. Porque la acusación es un tema que ya no es político, es un tema ya personal. No, pero mira, es que no, yo ahí difiero, en esto nada es personal. Business is business, it's not a sentimental issue. Yo aprendí eso hace 40 años en la vida empresarial. Negocio es negocio, no es un tema sentimental. Tú no recibes lo que mereces, tú recibes lo que tú negocias en un acuerdo. Yo estoy preparado para eso. Oye, yo dormí tranquila y plácidamente durante todo ese proceso, créeme. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que vamos a llegar al poder, Dios mediante. Y ahí sí va a ser un desafío de gran calado. Ahí sí es verdad que van a haber motivos para perder el sueño. Porque las decisiones que hay que tomar aquí son decisiones trascendentales, duras, de mayor calado. A mí, el general Pérsima, que es una persona que yo aprecio, fue un día a mi oficina en medio de esa campaña. Y me dice, cobrador, pero usted es tan tranquilo. Y usted no sabe lo que está pasando allá afuera. Dime, ¿qué está pasando allá afuera? Dígame, general. No, pues es un tsunami. Tú sabes que yo le respondí. Tsunami, mi general. Eso es vientos de abanico chino. Eso no tiene mayor trascendencia. Y no la tiene. Tú negocias con los chinos, si no me equivoco. Sí, pero son vientos abanicos chinos. El tsunami va a ser otro. El tsunami va a ser cuando lleguemos al poder y tomemos el toro por los cuernos para enderezar a este país. Para cortarle la cabeza a las mafias del poder. Para hacerle pagar a Luis Abinader la traición que le ha hecho a este país. Que tratando de salvar su pellejo, entregó a este país. Abrió las fronteras. Ese sí va a ser un tsunami porque ahí se van a afectar muchos intereses. Y tú sabes qué. Yo he dicho y reitero aquí que te meto a la cárcel a Luis Abinader. A Danilo Medina. A Leonel Fernández. Y a Abel Martínez. Claro que, pero es que no puedes porque la justicia es independiente. Tú no, como presidente, tú no, en teoría, como presidente, tú no vas a influenciar en un procurador para que... No es influenciar, es depositar un expediente con la carga aprobatoria necesaria para que se le dicte prisión. No es por la fuerza, es por la fuerza de la ley. Leonel le tiene que explicar muchas cosas a este país. Luis Abinader tiene que explicar esas dos plantas eléctricas. ¿Por qué están exoneradas de impuestos? No lo tiene que explicar él. Porque él apadrinó eso. Y yo sé todo lo que están detrás de ese negocio. Hay gente de la intimidad y la cercanía de Luis Abinader, incluyendo uno de nombre FL, sus iniciales. Yo estoy muy bien informado. Pero mejor de lo que tú te puedes imaginar. Quizás la crítica o comentario, digamos, más inquietante en torno a ti no vino sobre el tema en cuestión con el que iniciamos, sino algo que le escuché a Rafael Guerrero, que en una entrevista con José Peguero, hablando de, digamos, del behind the scenes de su relación contigo, donde se revela que ustedes eran amigos o conocidos, en fin, que tuvieron un trato personal de un tiempo X. Quizás eso es correcto. Sí. Ok, entonces él dice, Rafael Guerrero, en esa entrevista que está pública, simplemente la estoy citando. Él dice que él se dio cuenta que tú eras como más de lo mismo o que había algo como oscuro contigo, porque un día, estando ambos juntos, dice él, él comentó como una noticia de una licitación ahí de unos equipos y de que tú como que por una fracción de segundo perdiste la compostura, te molestaste y cuando volviste en sí, le dijiste a él como que o le revelaste que estabas enojado porque ese tema lo estabas manejando tú, que esa licitación la tenías tú manejada o controlada y que sencillamente funcionarios del gobierno de Danilo te habían como cubiado o pasado por alto. Ese señor es una mentira con calzoncillo. Una miseria humana a la cual yo no le voy a dedicar cinco segundos de miseria. Pero es un comentario interesante en el sentido de que cuando tú hablas, por ejemplo, de la mafia del poder, evidentemente lo que se te quiere es como pintar como parte de esa mafia. Bueno, porque es parte del trabajo. Yo le regalo un millón de pesos para que me lleve a la justicia y pruebe el 1% de eso que ha dicho. Con el 1 yo le pago un millón de pesos. Si pruebe el 1% de lo dicho. Esos son pamplinas, esos son encargos, son celos. ¿Celos en qué sentido? Mira, de verdad que yo no tengo la intención de dedicarle mucho tiempo a ese personaje. Tranquilo, un minuto más. Dime un celo en qué sentido. Pero el celo es porque hay personas que se consideran interlocutores en las aspiraciones de los dominicanos y el poder. Que ellos deben ser quienes encarne la nueva República Dominicana y el nuevo ciclo de poder en este país. Y le duele que venga un outsider, un tipo sin pretensiones, sin mayores intereses políticos, que aborrece la política y se convierte en una figura. ¿Eso es envidia entonces? Mediocridad humana, mediocridad humana. Pero eso también va a la justicia y ahí vamos a hablar y nos vamos a entender y vamos a pedir. Oye bien, nosotros en todas las demandas vamos a solicitar que se han transmitido en vivo. Para darle una gran oportunidad. Debo entender que van a demandar a Rafael Guerrero. A todos los que se hayan pasado en rojo, son pasibles de ser demandados dependiendo de cómo amanezca mi humor. Pero tú estás consciente de que hay un expediente, cierto o no, circulando y que muchos comunicadores van a inscribir. Esto es un expediente que está aquí, que nos llegó y que nos limitamos a citarlo. Pero eso es una ignorancia jurídica garrafal. Lo primero es que si nos vamos a derecho, tenemos que estar claros que todo lo referente a un menor está vedado de ser difundido por ley. Incluso por tratados internacionales, del cual la República Dominicana es signataria. Eso es lo primero. Lo segundo es que acusación no es condena. Eso estamos claros. Y tercero, si tú recibes una información y eres un comunicador mínimamente serio, tú vas a la parte afectada, recabas la versión de la parte afectada, te formas un juicio, construyes un juicio y emites entonces una opinión. Pero eso fue instantáneo, eso fue una operación, es café, instantáneo. Dale. Cambiando de tema. Tiene importancia, déjame decirte. Yo le agradezco, de verdad. Yo soy un hombre práctico. Yo estoy preparado para el poder. Oye, yo me tomo un galón de sábila todos los días en ayunas, sin problema. Por la patria todo. Yo no tengo ningún problema. Yo le agradezco porque nos resolvieron un problema importante. Sábila amarga sin miel. Sí. Nos resolvieron un problema importante que era elevar el nivel de conocimiento. Mira, yo soy la persona más humilde que tú puedas conocer. Por formación y por convicción. Pero yo te puedo decir que después de esa campaña, el cobrador en las calles de este país se convirtió en un fenómeno. Yo voy por las calles en mi vehículo. Comienza gente a vocearme. ¡Cobrador! Estamos con usted. Votamos por usted. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú eres un hombre acucioso e inteligente. Pregúntate, ¿por qué una vez pasadas las elecciones, un candidato que supuestamente sacó 60.000 votos, que no tiene partido propio, y las próximas elecciones son dentro de cuatro años, ¿por qué hay que hacer esa inversión? ¿Por qué la hazaña? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué? La leyenda negra detrás es que hay un negocio por ahí, que tú le quedaste mal a un empresario, y que ese empresario... Pero ahí volvemos. Esa es la leyenda negra. ¿Tú la has escuchado esa? No, no, no. Sí, un... Pero no me da que el capitán mentira. De Santiago. ¿El capitán mentiras? De Santiago, la empresa. ¿Quién es el capitán mentira? El que fue al programa de la cloaca de los sábados, al segundo programa. ¿A ese? Porque desde lo que yo tengo una grabación de él, y evidencia que muestra la cercanía y la vinculación directa de él con Dias Morfa, el ex ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con Dias Morfa? Adiós que yo fui el único que fui al muro, y enseñé que el muro no sirve, y dije que es una contrata, que Dias Morfa, muchacho demandado de Hipólito, le entregó al tesorero de Hipólito, que el ingeniero Héctor Tendermain, la compra. Tú le hallas poco eso, una vuelta de miles de millones, y que yo la denunciara. Y que eso dio el traste con que Hipólito pediera el control del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Ese fue entonces el empresario molesto contigo. No lo sé, pero eso es lo que es un farsante, un charlatán y un mala paga, que es una empresa de mi familia, le incautamos todos sus bienes porque no paga un préstamo. Y eso está documentado ahí, la sentencia de un juez que ordenó eso. Pero ese es otro chihuahua, es un perrito de mala muerte, es el director de seguridad de Norte, que fue ascendido cuatro meses después de entrar a este gobierno. ¿Por qué es un cortesano de esos políticos de mierda que andan ahí? Eso no tiene relevancia. Tú sabes que lo que tiene relevancia, Neu, de aquí es que estamos perdiendo el país. Vamos para allá ahora. La reforma constitucional. Mira, todos esos temas alrededor de eso, nos vamos a ver en los tribunales. Pero en mis tiempos, ¿eh? La reforma constitucional que está planteando Luis Abinader, a simple vista, tiene puntos que son del agrado de la gente. ¿Cómo cuál? Unificación de las elecciones, por un lado, el tema de la disminución de los diputados, y también está el tema del supuesto candado para que incluso él no se reelija, que me parece a mí que te haría el juego a ti, porque te sacaría de circulación a Leonel, al mismo Luis Abinader y a cualquier expresidente. Está allá en el camino para que tú... Yo te pregunto a ti, ¿y tú le crees algo a Luis Abinader? Luis Abinader me dice, yo me llamo Luis Rodolfo Abinader Corón y yo lo pongo en duda. Ese muchacho es una fábrica de mentiras. Luis Abinader es el plomero del Titanic. Vive apagando fuego, resolviendo problemas. Él es un superviviente del poder. Y te voy a decir algo, ese gobierno está lleno, lleno, inundado de pus. Un pus que todavía estaba a nivel subcutáneo y que ahora comienza a salir a través del epidermis del gobierno. Prepárate para ver muchas cosas que vienen a los próximos meses. Luis ya es más pasado que futuro. Ahora, antes de salir de él, va a dar mucha carpeta, va a hacer mucha travesura, porque lo guía el miedo. La reelección fue hija del miedo. Mira, yo ando constantemente en el país. Yo recorro entre 1.500 y 2.000 kilómetros a la semana en promedio. Y 3 de cada 4 dominicanos me dicen a mí, esto no lo aguanta nadie. Cobradora, no sabemos, pero 4 años no lo aguanta nadie de esto. Pero yo te voy a decir otra cosa. Al paso que va la migración descontrolada, dentro de un año, año y medio, el país estará en llamas, si no le damos un cambio de rumbo sustancial. Porque son decenas de miles de ilegales que entran cotidianamente y que ya la economía no tiene la oportunidad de colocarlo ni de absorberlo. Es una actividad productiva, lo cual lo va a empujar a dedicarse a la delincuencia. ¿Y qué policía va a enfrentar a un tipo que ni nombre tiene, ni documento tiene? El tema de la reforma no es un tema que te ocupe por un asunto de credibilidad. No, porque es una mentira. Perfecto, perfecto. Te lo compro, te lo compro. Pero antes te pregunto, ¿qué hay detrás de esa mentira? Porque algo tuvo que darle razón de ser a esa mentira. Vamos a hacer una breve disección de esos puntos. Si los puntos fundamentales son unificar las elecciones y reducir la cantidad de diputados, y eso solo es aplicable a partir del 2028, ¿cuál es la prisa para haberla depositado el 19 de agosto en hora de la mañana en el Senado de la República? ¿Cuál es la adurrencia? Los tiempos, por eso que yo digo, siempre analiza lo que está detrás. Porque si esas son las dos motivaciones esenciales, ¿cuál es la urgencia? La tercera, Ministerio Público Independiente. Pero la Constitución vigente establece el carácter independiente del Ministerio Público. ¿De Leonel, de Leonel, esa Constitución? Sí, pero lo dice. Sí, sí, sí. Pero también el presidente Abinader, o más bien el Popi Pelón, tiene cuatro años diciéndonos que tenemos un Ministerio Público Independiente. Entonces, ¿cuál es la urgencia? Pero tú sabes qué dice esa reforma, la que él envió con su firma. Dice que el presidente de la República someterá al Consejo Nacional de la Magistratura la designación del procurador. O sea, él que pone el nombre. Él dice a Neu Di Santo y eso va al Consejo Nacional de la Magistratura. No dice ni una terna ni nada. Entonces, ¿cuál es la independencia? ¿Se ha hablado de una terna? No. Leete lo que él mandó al Congreso. Lo que él mandó al Congreso, lo que establece que el presidente someterá al Consejo Nacional de la Magistratura el designado, la persona para ser designada. ¿Tú ratificas a Miriam en la Procuraduría? Claro que no. Doña Miriam fue una mariposa que cayó al pantano. Una flor que se marchitó. Una esperanza de este país que al final de cuentas se tradujo en nada. En nada. ¿Qué resultado tuvo? Redimió esta sociedad del desencanto ético, de la tragedia ética que hemos vivido. Oye, yo soy un hombre de dichosos porque 98% de la gente me subestima y eso es una bendición. ¿Donald Trump se benefició de eso? Yo escribí un artículo el 12 de agosto del 2020 donde decía, mira Germán Brito, espada o escudo. Decía que podía ser una espada redentora en el plano ético para esta sociedad. Si el presidente le daba todo el apoyo y toda la máquina pública se hacía compromisaria de esa nueva visión de la Procuraduría General de la República. Pero que también podía ser utilizada como un escudo para bien a ver decir, ahí la tienen, esa es la que querían. Se la puse ahí, ya yo cumplí. Pero que el sistema público no la apoyara ni le diera el soporte necesario. Mira, la corrupción aquí es una estructura muy poderosa que tiene ramificaciones a todos los niveles. Y la corrupción no se puede enfrentar si no es desde el propio despacho presidencial. Y si en el solio presidencial no está ocupado por un hombre o una mujer que ame profundamente este país y que entienda que su gloria única es enderezar el rumbo de esta nación, como lo hizo Louis Kuan Yew en Singapur, como lo hizo Park Chung-hee en Corea. No estamos reinventando la rueda, no estamos planteando nada que no se haya hecho antes. Yo he dicho y reitero que seis pies de lazo en las manos correctas enderezan este país. Vámonos con el tema haitiano. Imagina este escenario. Roque Espallá, presidente de República Dominicana. Para bien o para mal, a mí eso no me caería de sorpresa. Y después te explicaré por qué. Ahora, Roque Espallá, presidente. Viene un empresario de los más exitosos y prósperos de este país. Te estoy describiendo el perfil de un empresario amigo mío. Y te dice, presidente, mire, a mí ese tema haitiano, yo entiendo que ese es un tema sobrevalorado. Ese tema realmente no es un tema preocupante, presidente. No es un tema decisivo. Se está exagerando con eso, presidente. Y le sugiero, presidente, que se enfoque en otras cosas. ¿Por qué es que eso, tu respuesta? Le diría empresario. Yo fui empresario igual que usted. Y los empresarios tenemos que tener visión de corto, mediano y largo plazo. Y no es posible que esta nación se mantenga de pie con cinco o seis millones de ilegales en nuestras entrañas. Es lo que te voy a decir ahora. Si tú llegas a ser presidente, ese empresario te va a abordar sobre ese tema y te va a decir eso que te he dicho. No lo dudo. Espero que lo recuerdes. No dudo de tu capacidad. Pero mira, yo quiero puntualizarte algo. Yo soy pro empresa privada. Esa es otra leyenda negra sobre el cobrador que medio comunista. Oye, aquí en este país no hay un tipo más capitalista que yo. Rafael Guerrero dijo que tú tienes 800 millones de pesos. Pero imagínate la pobreza humana. ¿Por qué es relevante si tengo 800, 8 o 5? La grandeza de un hombre no se mide por su cartera, se mide por su cerebro y por otro órgano que aquí no puedo mencionar. Y ambos a mí me sobran. Y ambos son más grandes que mi cartera. Eso es todo. Pero mira, yo soy un hombre pro empresa. Yo creo plenamente en el rol del sector privado como generador de emprendimiento, de innovación y creación de riqueza. Si yo te digo a ti, por ejemplo, yo planteo un cable submarino del sur de la Florida hasta Manzanillo para poner electricidad por debajo de 6 centavos el kilo en este país. Para que tú tengas una idea, una industria en el estado de la Florida paga el kilo de electricidad tres veces más barato que lo que tú pagas aquí. Y tú lo puedes pagar, pero hay millones de dominicanos que no pueden. Que cambian la posibilidad de comprar una libra de arroz para pagar una factura eléctrica absurdamente cara. ¿Qué yo haría como presidente? Yo abro una licitación internacional para que participe todo el que quiera en esa licitación. Y si hay una empresa local que pueda hacer una parte de su trabajo, yo pondría en las bases de esa licitación el componente de protección a una empresa. No importa que sea Manuel Estrella. No importa, no. Manuel Estrella puede estar tranquilo contigo. Bueno, si ha hecho todo dentro de la ley, claro que sí. Todo el que actúe dentro de la ley va a tener en mí un socio sin beneficios. Hermano, este país hay que desarrollarlo. Aquí hay que crear un millón de empleos de calidad que tengan un salario mínimo de 50 mil pesos al mes. Y podemos lograrlo porque tenemos la mayor economía del mundo en nuestras narices. Un envío aéreo desde China demora más que un envío marítimo de la costa norte de República Dominicana al estado de la Florida. Tú sabes la oportunidad que es esa. Pero Estados Unidos a través del Nearchoring, que es una política norteamericana para atraer inversión a los confines de sus fronteras físicas. En los últimos ocho años, México ha aumentado en 204 mil millones sus exportaciones a Estados Unidos. Y la gente dice, ah, pero ¿qué México está al lado? Una mercancía de México a la costa este de Estados Unidos, donde hay 200 millones de consumidores, demora más que de aquí. Pero Costa Rica, cuyo salario mínimo es 563 dólares. Oye, en el 2018, nosotros exportamos 100 millones de dólares más que Costa Rica. En el 2018. Cinco años después, en el 2023, Costa Rica exportó 5 mil millones de dólares más que nosotros. Los políticos son una plaga y la vamos a fumigar. Esa es la realidad. Este país tiene potencialidades ilimitadas. Yo no soy contrario a la riqueza. Yo soy contrario a la pobreza. ¿Quién dijo que tú eras comunista o socialista? No, pero eso se dice por ahí, que es el tipo de un izquierdista y que va a convertir esto en una Venezuela. No, pero por Dios. Aquí vamos a convertir esto en un Singapur. Aquí vamos a convertir esto en un Taiwán. Aquí vamos a convertir esto en una Cora del Sur. Aún es de, oye, San Juan de la Maguana es 2.5 veces el territorio de Singapur. ¿Tú sabías que en 1965 Singapur era más pobre que nosotros? 80% de las casas, de las viviendas en Singapur eran chozas. Chozas. ¿Tú sabes qué yo haría aquí con la vivienda? Yo haría un aumento del 15% automático en todos los salarios por debajo de 40 mil pesos. Eso no iría al empleado, iría a un fondo. Y el Estado, el gobierno pondría una cantidad equivalente. Ahí estamos hablando de 700, 800 millones de pesos al mes para hacer unos desarrollos inmobiliarios dignos y humanos. Desarrollos inmobiliarios verdes y ecológicos para los empleados de este país. ¿O tú quieres mejor seguridad que un techo propio? Y cuando esa casa esté lista decimos, ¿cuánto tiene Juan Pérez acumulado? Ese es el pago de la vivienda, lo que tenga acumulado. Tiene 200 mil pesos, ese es el pago de la vivienda. ¿Qué tú crees que va a pasar en este país? ¿Tú sabes lo que yo haría en la educación? Yo contrataría miles de profesores ucranianos de Europa del Este. Primero porque el costo es bajo y la preparación es excelente. En matemática, en física y en química. Y lo llevaría a nuestras escuelas. Yo me aseguraría de que todos los médicos hagan la pasantía en el sistema educativo. Para que cada médico tenga el control de 100 estudiantes. y lleve la métrica en un software que nos va a costar 10 o 15 mil, 20 mil dólares. Cuesta chele. Esto no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Pero igual te digo, yo el 16 de agosto a las 10 de la mañana prohíbo toda forma de publicidad estatal. Toda. Y mando a cerrar todos los departamentos de comunicaciones de todas las entidades del Estado. De todas. Un gobierno comunica con acciones. Comunica con resultados. Porque a ningún dominicano hay que decirle que la salud está cambiando. Si cuando él va a un hospital, he tratado como un ser humano. Ahí me voy a ahorrar 11 mil millones. Para que estemos claros. Vamos a cerrar la Cámara de Diputados mediante un referéndum. Ahí nos vamos a ahorrar 5 mil millones más. Vamos a cerrar 18 instituciones que no tienen razón de ser. El Instituto de la UBA. El Instituto de la Aguja. El Instituto del Plátano. Unidad Presidencial de Desarrollo Medio Ambiental. UDPEDDA. Una porquería que anda ahí que cuesta cientos de millones. El dinero del pueblo va a ir al pueblo. Cada centavo de este pueblo va a ir al pueblo. Y esa es una revolución del bien. Es una revolución de la decencia y la ética. Que hay gente que le teme. Pero yo no entiendo por qué temerle. Yo le decía a unos empresarios en Santiago. Señores, ¿cuál es su mejor mes en todo el año? Oh, Roque. Diciembre. Y yo le pregunté. ¿Y por qué no trabajamos como sociedad para que todos los meses sean diciembre? Si los dominicanos ganan mejores salarios, van a consumir más. Si consumen más, los negocios venden más. Las fábricas producen más. Y todos terminan contratando más personal o cualquiera un círculo virtuoso en la economía. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿A quién le hace daño eso? Ahora, tenemos una economía que ha sido secuestrada por intereses corporativos. No es empresario privado el desarrollo de la carretera Santo Domingo-Samaná. 100 kilómetros a dos carriles y no salió en 4.000 millones de dólares. Ah, porque tenía un peaje sombra que se calculó un tráfico ahí. Que dentro de 50 años esa carretera no iba a tener ese tráfico. Pero ese fue el que se puso en el contrato. Y decía que si no pasaba esa cantidad de carros, el Estado tenía que pagar. Pero lo hace igual este irresponsable que tenemos ahora con los aeropuertos dominicanos, con Aerodón. Ese contrato establece que si no llega la cantidad de pasajeros, por cualquier razón, el Estado tiene que compensar la empresa. Pero entregó 1.900 millones, algo que va a producir 19.000 millones. Entonces yo todo eso lo voy a dar para atrás. Dentro de la ley, respetando la seguridad jurídica, pero le vamos a dar para atrás. Ok, la cantidad de migrantes del vecino país que está en República Dominicana, básicamente hablamos de los ilegales. Hay intelectuales que sé que no tienen compromiso con una fusión de la isla, que están planteando que esto es irreversible. Y te repito, algunos amigos dicen, no, esto es lamentablemente irreversible. El peso demográfico en la historia es una sentencia y demográficamente esta gente nos está superando, nos está apabullando. Entonces vamos en dos vertientes. Yo dije recientemente que en República Dominicana es absurdo que a las dominicanas se les venda la planificación familiar para que tenga a duras penas poco más de un hijo, a nivel de estadísticas, al tiempo que a los vecinos nadie le aplica eso y los vecinos paren como conejos. Y decía también, bueno, aquí tenemos a naciones civilizadas que están conduciendo a una nación también decentemente civilizada, República Dominicana, a ser sacrificada en aras de una nación, entre comillas, barbárica. Esto es una antinomía por todo lado. Y yo decía, un gobierno tiene que corregir esto. ¿De qué manera? Bueno, en República Dominicana, si ya nuestras mujeres cogieron ese chip de que dar a luz es malo, de que dar a luz desgracia la vida de una mujer, bueno, pues el Estado que haga algo para revertir esto, porque hay que buscar cómo nivelar esa tasa de natalidad, porque ciertamente demográficamente nos están superando a nivel exponencial. Y yo dije, pero el Estado puede dar incentivos a las madres dominicanas que tengan tres, cuatro muchachos, porque ¿por qué el incentivo tiene que ser solo a las empresas? ¿Y por qué el incentivo del Estado no puede ser a una madre dominicana para estimularla a que tenga tres, cuatro muchachos? Eso me salió así. Yo no sé, tú con tu visión de estadista, ¿entiendes? No, eso es una locura, Neodis. No, mira, hay que entender la tragedia demográfica que viven muchos países. Por ejemplo, Japón, que es una población de 130 millones de habitantes, la proyección para 2050 que baja en 78. De ellos se ha creado un ministerio de la familia, que lo que procura es precisamente eso. Alemania hace años que estableció una serie de programas para incentivar la natalidad y le decía a las alemanas, si tiene un segundo hijo, nosotros pagamos la casa por los 18 años. Pero en el caso nuestro, lo primero es que hay que cerrar la llave. Una llave que nos va a diluir como sociedad. Lo primero que aquí tenemos que aplicar la ley, porque aquí yo escucho hablando mucha gente 80-20. Pero el 80-20 lo que establece es que en una nómina puede haber hasta un 20% de extranjeros, pero legales. La ley no establece 20% de ilegales dentro de una nómina, porque si es ilegal, ¿cómo va a estar en una nómina? ¿Cómo tú tienes una nómina a un haitiano si ni siquiera tienes documento? No lo puedes poner en una nómina. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? 10 mil dólares de multa a la empresa por cada ilegal que contrate. Sea quien sea, puede ser mi santa madre. Y si contrata a ilegales, lleva 100 mil dólares de multa en el título de la finca o en el título de la propiedad donde esté ese desarrollo inmobiliario, donde esté esa construcción. Te guste o no te guste. Hay que cerrar el imán, hay que apagar el imán que los atrae. ¿Por qué es que tú tienes entre 20 y 25 millones de gente con sed y con hambre? Que no se van a dejar morir de sed y de hambre de este lado cuando cruzando allí hay comida y hay agua. Eso tú no lo vas a evitar a menos que aplique políticas consistentes y duras. Esa es la realidad. Entonces, tú tienes que asegurar que aquí no hay un ilegal contratado en una finca ni en una construcción. Si la finca necesita 10 extranjeros, le vamos a asignar 10 extranjeros, pero con un contrato de trabajo que lo proteja y sus servicios de salud estén garantizados mediante ese contrato y que ese contrato tenga 180 días de duración y que esos extranjeros estén en una base de datos, con todo su dato biométrico, en una base de datos que maneje el servicio de inteligencia de la República Dominicana. No lo puede manejar otra institución. Ok, ok. Porque es un tema de seguridad nacional. Ahora que tú hablas de eso, la identificación o el registro biométrico que se está haciendo en la frontera. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Eso es mentira. ¿Qué es mentira? Ese registro biométrico, eso no es verdad. Yo tengo imágenes, videos, porque... Oye, por eso que a mí nadie me ha demandado. Digo, ahora me demandó Joaquín Guillermo, el abogado del que armó esto, de la campaña. Eso lo pasa que le fue muy mal. Él quería tener el legado con Abinader de que él fue el que se aseguró de controlar al cobrador. Y me mandó por ocho vías diferentes en medio de esa campaña a intermediar. Inclusive lo tengo grabado en video. Hasta en video lo tengo grabado. Es una primicia que te estoy dando. Para buscar un bajadero a esto. Y conmigo no hay bajadero. Conmigo no hay bajadero. Pregúntate por qué él ahora me demanda. ¿Por qué él quiere asegurarse que yo no lo mencione jamás? El que me persiguió a mí ahora es el que quiere desaparecer. Y de aquí yo le digo que lo voy a perseguir hasta el final de esos días. Aquí y fuera de aquí. Así es que eso va. Entonces volviendo a lo importante. Tenemos que tener una visión de país y tenemos que tener una política fronteriza. Nosotros nos planteamos un cuerpo de guarda frontera. Como lo tiene Estados Unidos y muchísimos países. Con una operatividad, un presupuesto y una autonomía total. Individuos bien pagados, bien entrenados y que tengan de verdad un amor por esta tierra. Nosotros nos planteamos una serie de programas en la zona fronteriza. Por ejemplo, duplicar el salario de todos los servidores públicos en la zona fronteriza. Que los mejores servicios de salud y los mejores servicios de educación del país estén en la zona fronteriza. ¿Por qué? Para que ningún dominicano, a menos que haya perdido la razón, se le ocurra irse de las siete provincias a la zona fronteriza más pobre. Porque si no creamos a Raigua y a Neudi, se van a ir. Lees de Ocaso y caída del Imperio Romano de Valguimos, escrito en 1776. Una obra extraordinaria. Y ahí te explica por qué cayó el Imperio Romano. Y cayó precisamente cuando permitieron la entrada de los bárbaros para fines agrícolas y asegurándose de que no tuvieran armas. ¿Y qué hacían los bárbaros? Pero él menciona también, es un cóctel, porque él menciona también incluso la adopción del cristianismo. Sí, sí, sí. Yo no se de acuerdo con él ahí en esa partecita. Juliano jugó un rol importante en eso. Y ahí está el Digesto, que fue una obra. Juliano, todo ocho, Constantino. Claro, donde recopiló todo el conocimiento jurídico de la época. Roma es un imperio que nos marcó la humanidad para siempre. Pero cayó cuando Odo Acro llegó a las puertas de Roma. Porque la... Oye, mira, una sociedad, y creo que esto es lo más importante, una sociedad no se derrumba si no ocurren dos cosas. Te lo dice Eduard Guivo, pero también te lo dice uno de los pensadores más preclaros, que fue Samuel P. Huntington. Dice que no hay manera, y te lo dice también Ogo, en 1984. Te dice, no hay manera que un sistema, que una sociedad o que un imperio se derrumbe si primero las élites no se fracturan, no se dividen y extravían el rumbo. Y sin que haya un elemento de disolución étnica y racial. Las dos cosas están ocurriendo hoy, mientras estamos aquí sentados. Y viene un derrumbe brutal en este país, en meses, y tenemos que prepararnos para ello. Aquí la tarea no son los chismes. Aquí la tarea es entre todos construir el relevo. Porque Luis Abinader, Leonel Fernández y PLD es pasado. Luis Abinader, Leonel Fernández y el PLD están más cerca de Blandino que de la doctora Delgado. Son cadáveres políticos, desarraigados del corazón de la gente. Esa es la realidad. Si no, pregúntate por qué las campañas salen tan costosas. Pero es posible que si Leonel vuelve al poder, sea otro, sea diferente. Porque él le prometió a su madre que él volvía al poder para limpiar su imagen. El zorro cambia el pelo, nunca las mañas. Además, ese no tiene carácter para administrar una paletera, mucho menos un país en llamas. Y una isla en total ebullición. Porque el problema es la isla como un todo. Cuando lo vemos en términos del problema, ¿qué es lo que los americanos deberían ver? Los americanos tienen que preguntarse. ¿Permitimos el desorden, el caos y la anarquía que hay en República Dominicana? ¿El tráfico descontrolado de estupefacientes? ¿El lavado brutal de activos? ¿O enderezamos la República Dominicana para que sirva de amortiguador a la realidad haitiana? Pero los haitianos allá y los dominicanos aquí. ¿O dejamos que la isla se derrumbe completa y tendremos 30 millones de almas en las narices de Estados Unidos en plena ebullición? Juan Rulfo escribió El Llano en Llamas. Este sería La Isla en Llamas. Y Pedro Páramo también. Pedro Páramo, una obra maravillosa. Comala, La Ciudad Mágica donde los muertos. Tú sabes que Rulfo no quería nunca escribir. O sea, él nunca quiso publicar nada. No le interesaba. Tú has leído a Arturo Uslar Pietri. Claro, el venezolano. Sí, sí, desde luego. Claro. Mira, escuchándote, te pregunto. ¿Tú has, o sea, es cierto el tema aquel del plan de los 25 millones de consumidores? Un plan que se le, que le presentaron empresarios haitianos a empresarios dominicanos. Y que hay ya como una especie de mesa local y haitiana trabajando en eso. Mira. ¿Es cierto eso? No tengo información ni elementos para afirmarlo, pero no me extrañaría nada. ¿Por qué es que las élites dominicanas están padeciendo la cultura, la satisfacción? Que es un libro de John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith, sí. Es un libro interesantísimo. Economista de cabecera de John Fitzgerald Kennedy. Sí, y que me enseñó mucho. Porque yo decía, mira lo que yo me preguntaba. La frase aquella que dice que no vamos nunca a negociar bajo el miedo, pero tampoco tenemos miedo de negociar. La frase muy célebre de Kennedy en la Guerra Fría es de la autoría de ese economista que dice. Y yo la suscribo plenamente. Yo me guío por ese mismo parámetro. Yo de rodillas solo ante Dios. A mí nadie me va a rodillas. Claro, yo soy un hombre sensato. Y no tengo enemigos. Alguien me puede tener a mí como su enemigo, pero yo no tengo a nadie en mi lista de enemigos. Yo tengo objetivos estratégicos que cumplir. Y si esos objetivos estratégicos incluyen a algunas personas hacerlo pasar por un tránsito, ante un tribunal, bueno, pues, eso es asunto, gajes del oficio. Pero en términos personales yo no tengo nada contra nadie. En lo absoluto. Yo me considero por encima de esas debilidades humanas, del odio, del rencor. Yo no. Pero mira, John Kennedy decía que yo cuando lo leí fue que vine a entender cómo opera el corazón, el alma y la psiquis de las élites económicas de los países. Él decía que cuando la riqueza ya va por la tercera generación, esa generación asume que ese es el estado natural de su existencia y que eso nunca va a cambiar. Y por ende, nunca nace en su corazón la preocupación de que esto se pueda derrumbar. Cuando tú le dices a gente aquí que ahora están en casa de campo, le dicen que el país anda mal. Le dicen, oye, yo tengo 100 años oyendo eso, muchachos. Olídate de eso, de Colón estamos hablando aquí de esa tragedia. Pero la realidad es que esta sociedad está insubordinada y los dominicanos van camino a un estado emocional, no solo de insubordinación, sino de factura, de cobrar factura. Aquí van a ver en los próximos meses millones de cobradores detrás de la clase política. Anótalo. El dominicano está despertando, pero no lo va a mover la conciencia, lo va a mover la rabia. Lo que pasa es que hasta que no llega a 100 grados, no hay manera que el agua se convierta en vapor. Y cualquiera dice, pero acá tres años y yo no veo que pasa nada. Decía en la película El Exorcista, Linda Blair le dice, kill me, kill me. El demonio le dice, on time. Los procesos políticos son así, son a su justo tiempo. No ocurre un segundo antes ni después, es el justo momento que debo ocurrir. Pero créeme, el alma nacional está en plena ebullición, la temperatura aumenta, porque nos sentimos burlados, frustrados, por un presidente y un gobierno que está entregando a la nación a pedazos. Anedo, y mientras estamos sentados aquí, estamos padeciendo la peor invasión de toda nuestra historia. Una invasión sin descanso, sin vacaciones, de grupos y hordas salvajes, violentas, que generan caos, anarquía y desorden, que nos odian. ¿Qué ha ocurrido? Un cambio fundamental en la psiquis del haitiano con respecto a nosotros. Un cambio, dices. Fundamental, fundamental. Eso yo lo tengo comprobado y confirmado. Mira, antes ellos nos veían con miedo, con prudencia y con respeto. Ahora nos ven como imbéciles que han permitido que millones de ellos entren aquí y no hemos hecho nada. No ha habido ninguna reacción, ni institucional, ni de la autoridad, ni del tejido social. En cambio, ellos, un agrimensor le pisa y lo agarran para eso. Pero tú sabes que ese agrimensor estaba todo el tiempo en los dominicanos. Claro que sí. Pero busca que yo le diga a Luis Abinader con el diseño del muro. Porque es que hay que leer Haití. Hay que leerlo. Leeta Jean-Pri Mars, el mejor sociólogo haitiano. Y el papá, Jean-Claude Ubalier, Jean-Claude Papadoc fue el otro gran sociólogo haitiano. Léete lo que es la psiquis y la cultura de esa sociedad. Ellos son así y no van a cambiar. Ellos están apegados a su tierra, pero no es por patriotismo. Es porque es una cultura tribal que tiene arraigos profundos y cordones umbilicales espirituales y emocionales con su tierra. Pero ellos entienden que de aquí no lo saca nadie. Y te voy a decir algo más. Y esto no se resuelve, infelizmente, sin sangre. Lamentablemente. Escríbalo. O tú me vas a decir a mí que podemos pretender que un motoconcho haitiano, que se gana mil pesos, mil doscientos al día, y va a comprar cinco libras de arroz en doscientos pesos, y diez huevos en cien pesos, con trescientos en una jartura. No jartura, no. Jartura. ¿Tú crees que tú lo vas a tirar de aquel lado? ¿A pasar hambre? ¿A comer galletas de tierra? ¿Tú crees? Primero muerto que retornar allá. Y lo que viene es un choque severo. Y a Luis Abinader le tiemblan las manos y le tiemblan las rodillas. No tiene ni el carácter, ni la capacidad, ni el amor por este país para tomar las decisiones que hay que tomar en este país. Pero tú sabes, Roque, que tomar una decisión de Estado de esa magnitud puede hacer a cualquier presidente pasible de ser juzgado por crímenes de guerra, crímenes de la deshumanidad, etc. Yo estoy dispuesto a ir al infierno por mi patria. Y viviría feliz en el infierno si llegué a él por defender mi patria. No hay vuelta atrás, Aneudo. No hay vuelta atrás. Esto es una lucha espiritual, fundamentalmente espiritual. No, el mundo como tal se encuentra actualmente en una gran lucha espiritual. El mundo está en un proceso de reconfiguración brutal. Donde viene un mundo donde tú vas a tener un eje, donde el componente militar lo aporta Rusia, el componente económico lo aporta China y el componente ideológico y espiritual lo aporta Irán. Ese es el nuevo mundo que viene con ese eje que Reagan llamó el eje del mal. Ella es una consciencia. Ronald Reagan es un gran presidente. Un gran presidente. Contrario a lo que muchos quieran plantear, o sea, Ronald Reagan es una de las grandes luminarias políticas de la historia norteamericana. Y sacó a Estados Unidos de un momento muy penoso que estaba viviendo. Tan penoso como el que está viviendo hoy. Estados Unidos está en su peor momento de toda su historia. Tanto internamente como el papel y el rol de Estados Unidos en el mundo. Pero en eso que tú planteas de la gran reconfiguración mundial en donde le delegas lo económico a China, lo espiritual a Irán y lo militar a Rusia, ¿qué lugar ocupa Estados Unidos? No, Estados Unidos es el otro contrapeso que va a haber a nivel global. Pero no, ya no va a ser un mundo unipolar. El dólar no va a ser la moneda universal. Viene un mundo completamente distinto. Van a ser una nueva forma de democracia, una nueva forma de interlocución social. ¿Por qué es que el mundo cambió? Ya tú en un teléfono haces tus transacciones financieras. Ya tú puedes incluso hablar con Dios a través de una app. Ahí te dice el versículo de la Biblia que aplica para tu situación. Ya cualquier joven no necesita que un dueño de medios le dé la oportunidad para darse a conocer. Así es. El mundo cambió. Esto es un mundo completamente distinto. Y los sistemas políticos y la democracia como lo hemos conocido hasta ahora y lo hemos vivido hasta ahora, cambió. Por ejemplo, este país va a ser ingobernable en meses. En meses se vuelve ingobernable. Aquí todo lo que queremos es esta tierra. Que tenemos conciencia del momento histórico y que tenemos algo que perder. Debemos unirnos, no para seguir personas. Pero aún en el caos siempre hay gente que se beneficia. Económicamente hablando, ¿qué sugerencia como empresario tú le harías a los dominicanos para que se preparen y saquen beneficios de ese caos que tú vaticinas que viene? Lo primero es, hay que disminuir el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento personal, hay que ahorrar y hay que prepararse para una época de muchas turbulencias. ¿Y las inversiones? Yo te diría, hoy día yo invertiría en empresas que tienen que ver con inteligencia artificial. Envidia, que es la líder, en los últimos seis o ocho meses se ha multiplicado por cuatro su valor bursátil. Yo invertiría en empresas que tengan que ver con ese sector. Estados Unidos, en el 2022, invirtió 17 mil millones de dólares en inteligencia artificial. En el 2023, invirtió 72 mil. En este 2024, está invirtiendo 200 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Ese era el evento más disruptivo en la historia de la humanidad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Mientras el mundo, China, Estados Unidos, parte de Europa, ya está en la inteligencia artificial, nosotros estamos en los apagones. El mundo va a una velocidad espantosa. Hay una empresa que cotiza en bolsa, que se llama Archer. Archer está ya en la fase final. Ya entregó, inclusive, los primeros modelos a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. De unos drones que permiten transportar dos personas a 150 kilómetros por hora a 100 millas de distancia. Ahí es que estamos. Ya en el 2026 inicia un plan piloto en Los Ángeles con esos equipos. Y nosotros estamos aquí, en carro de concho, que la media es 30 años de edad. Los políticos nos han traicionado, nos han mentido, nos han jodido la vida. Todos fuéramos más ricos y más felices si no tuviéramos políticos encima, jodiéndonos. ¿Te sientes identificado con Nayib Bukele? Admiro y respeto las cosas que ha hecho. ¿Te sientes empatía hacia Javier Milei? Absolutamente. ¿Cómo no sentirla si Argentina tenía una inflación promedio de 54% al mes y la de agosto fue 2.5? Pero esa es la mejor evidencia de que los países se enderezan. Y déjame decirte, nosotros somos un país inmensamente rico. Nos han instalado aquí que somos pobres. ¿Qué vas a hacer con el litio de República Dominicana? Supuestamente hay litio aquí. Oye, todas las riquezas nacionales que están en nuestro suelo, hay que convertirlas en un valor que debe ir al Banco Central y contra eso generar instrumentos financieros y un fondo soberano de inversión que garantice los fondos de pensiones, la salud y la educación de los dominicanos por los próximos 100 años. ¿Qué yo te haría, por ejemplo, con los romeros? Yo demuestro que ahí hay 50 mil millones de dólares en oro. Contra eso que está ahí, que es una riqueza nacional, te creo un instrumento financiero para renegociar la deuda. Y que en vez de un 7, un 8%, paguemos un 3, un 4. ¿Qué nos impide eso? ¿Qué nos impide eso? Yo cogería todos los aeropuertos y los retornaría, como debe ser, a ser propiedad del Estado. Haría una institución para administrarlo. Ilicito la administración de nuestros aeropuertos. La administración. O sea, una empresa especialista en administrar aeropuertos, que lo administre y reciba 3 dólares por pasajero. Por decir un número. ¿Tú sabes cuánto nos producen nuestros aeropuertos? Más de 20 mil millones de pesos al año. Ah, pero es más fácil sacar solo a los ciudadanos vía de impuestos. Porque necesitamos recaudar más. No, 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 no. Aquí no necesitamos cobrar más impuestos. Aquí necesitamos que el gobierno gaste menos y que gaste mejor. O tú le vas a decir a un ciudadano que le va a meter la mano en los bolsillos mientras te gastan 11 mil millones de pesos en publicidad. Mientras tú tienes 40 y pico de embajadas, que más de la mitad no tienen ningún rol, ninguna función. Aquí nosotros tenemos que hacer una embajada, oye. En los moldes de la embajada de Estados Unidos. Por ejemplo, Puerto Príncipe. Después de Washington. La embajada más importante debe ser la de Puerto Príncipe. Yo eliminaría a los consulados en Haití. Yo lo eliminaría. Eso es un negocio para premiar socios del presidente de turno. Todo eso hay que, oye, arrancarlo de cuajo. Cerraría más de 20 embajadas y no vamos a bajar más de 20 millones de dólares cada año. Aquí cerraría el Ministerio de la Juventud. Cerraría el Ministerio de la Mujer. Tú estás trabajando, ya pregunta final. ¿Estás trabajando algún plan de migración hipermasiva? Mira, nosotros tenemos que... Plan hipermasiva. Oye, nosotros como sociedad hemos sido exportadores de capital humano. Nosotros tenemos que asegurarnos, por múltiples razones, de asegurarnos, de atraer al país a cientos de miles de dominicanos que quieren regresar y que no se atreven a regresar porque lo matan por un celular. ¿Por qué es fundamental traer 400 o 500 mil dominicanos a que se retiren aquí? Porque las generaciones que están naciendo hoy no tienen ningún vínculo con República Dominicana. Los muchachos que nacen de padres dominicanos hoy en Estados Unidos no tienen ningún vínculo con nosotros. ¿A quién le van a mandar una remesa? Si no tienen a nadie aquí. Si ni siquiera hablan español. Entonces, la remesa que son mil millones de dólares cada mes. ¿La vamos a perder? Dentro de 10, 12 años se va a comenzar en caída libre. ¿Con qué la vamos a sustituir? Tenemos que traer 300 o 400 mil dominicanos que vivan aquí, que su pensión y su retiro y su plan de salud lo consuman aquí para compensar eso. Pero también hay que traer miles de jóvenes dominicanos talentosísimos. Mira, uno de los jóvenes por debajo de 40 años más inteligentes y talentosos en Wall Street y en el mundo corporativo global de dominicanos, está en Singapur. Muchacho brillante, pero aborrece a la política y a los políticos. Ese muchacho hay que traerlo y decirle, necesito un año, año y medio tuyo. ¿Qué tenemos que hacer aquí para hacer un plan y renegociar la deuda dominicana? Eso tenemos que hacerlo. Estamos obligados y tenemos que crear incentivos para aumentar la población dominicana. Y tenemos que asegurarnos de que cada extranjera que para aquí le demos una lata de leche, un paquete de pamper y la tiremos de aquel lado. Somos humanos, pero cumplimos la ley. ¿Tú crees que puede haber una afrenta mayor y una evidencia más dolorosa del derrumbe de este sistema? Que un ilegal va a un hospital, pare y sale por la puerta libremente a ser parte del tejido social dominicano con un muchacho a cuesta, sin que nadie le diga nada. Y entonces tenemos un monigote ahí de presidente que dice, fronteras seguras, un muro inteligente. No es inteligente él, mucho menos va a ser el muro que hace él y casi Hipólito. O alguien puede pensar que puede haber un muro inteligente que salga de la cabeza de Luis Abinader, de Hipólito Mejía y de Díaz Morfa. Si entre los tres tú lo juntas y no del cerebro con una inteligencia media. Esa es la realidad, los imbéciles nos han gobernado. Y hay otros que son instruidos, pero no inteligentes, como el de Villajuana, que es instruido, es leído, pero no es inteligente. Porque si hubiese sido inteligente, cumple con este país en el plano ético. Hubiese materializado la visión de país en el plano ético que tuvo Bosch, que fue su mentor y fue su profesor. Él hubiese cumplido con eso y ahí te hubiera sentado, que es lo que le gusta. Porque yo me pregunto, si esto es político de mierda, le gusta tanto el poder, ¿por qué no hacen las cosas bien para que se queden ahí? Hasta que se sequen como una chicharra. Cúmplanle a la gente, cumplan lo que dicen a su pueblo y ese pueblo lo va a respaldar y ustedes se van a quedar ahí. Yo estoy decidido a cumplir cada una de las cosas que digo. Y estoy convencido que no va a ser fácil. Fácil no va a ser enderezar esto. Esto hay que dar quimioterapia a esta sociedad y a este sistema. Pero no vamos a entender. Vamos a sacar a este país a camino. Mira, esto se derrumbe en meses. Y cuando esto se derrumbe, nos vamos a asegurar de estar ahí para llevar este país a donde este país y este pueblo merece estar. Pero tengo la pregunta, porque precisamente lo que uno ve es, cuando uno ve este tema de la circulación, uno se dice, guau, pero ¿cómo vamos a hacer para sacar tantos ilegales? No, eso es sin prisa. Son cientos de miles. Son millones, pero van todos para afuera. Sin prisa, pero sin par. Ok, ¿cómo tú resuelves el tema? Ok, porque aquí yo quiero ver cosas tangibles. ¿Cómo tú resuelves el tema de que cuando un agente de inmigración los va a sacar, ellos tienen palos, piedras y en algunos casos armas de fuego, y los agentes de inmigración tienen que salir corriendo. ¿Cómo tú resuelves eso? Mira, el monopolio de la fuerza en todo ordenamiento institucional solo lo tiene el Estado. ¿Ok? Solo lo tiene el Estado. Nadie puede tener más fuerza, más poder y más monopolio de la fuerza y las armas que el Estado. Yo si voy a hacer un operativo, yo te pongo cinco drones encima para ver en tiempo real todo eso. Tengo fuerza de reservas en las inmediaciones de ese perímetro. Hay que montar un operativo. No es salir a lo que atrás de 20 o 30, que es lo que se hace ahora. Muchas veces para cobrarle. Tú sabes que me decía un empresario en Mao, que el día de los operativos de inmigración en Mao son los viernes y los sábados en la mañana porque están cobrados los haitianos. ¿Qué es otro abuso? Atracar a esos infelices. Entonces, tú haces un operativo. Montar un operativo es montar un operativo. Y tú te aseguras de tener la fuerza disuasiva necesaria, con el entrenamiento y la capacitación necesaria. Y listo para aplicar la cura que las circunstancias te generen. Oye, si sacar un cuchillo, arma y palo, el que lo saca una vez en un gobierno mío, te garantizo que no lo sacará dos veces. Hay que buscarlo donde esté. Así se meta bajo la tierra. El que desafíe a la autoridad, el ilegal que desafíe a una autoridad dominicana, hay que buscarlo hasta en China que se meta. Lo vamos a buscar. Y si está bajo la cama, lo vamos a sacar. Y si está enterrado, lo vamos a desenterrar. Porque la autoridad se respeta. El principio fundamental de un Estado es el respeto a la autoridad. Sin ley y sin orden, no hay civilización, no hay sociedad posible. Entonces tú, ese, yo lo reconocí por datos biométricos, y se escapó. Yo le pongo un dron en la cabeza. Le pongo tres helicópteros. Le pongo 20 patrullas, pero hay que buscármelo. En 24 los servicios de inteligencia, y todo el mundo me tiene que buscar ese que le sacó un arma a una autoridad dominicana. Aquí hubo una... Y no te voy a decir lo que le va a pasar a ese porque nos cierran el programa. Aquí hubo una... Oye, es con esto, con una mano de hierro, para tener una frontera de hierro. Pero eso no lo va a hacer ningún político. Porque eso es tarea de patriotas, de hombres y mujeres que aman este país. Pero hay millones de dominicanos que aman esta tierra y que están dispuestos a echar el pleito. Lo que hace falta es que alguien comenzara a caminar y lo inspirara y lo motivara. Aneudo, y nosotros sacamos más de 400 mil votos el 19 de mayo, sin dinero, sin partido y sin delegado. Este país despertó y nos vamos a convertir en los próximos meses en la pesadilla del sistema. Porque con nosotros se va a acabar la fiesta. Con nosotros se acabó la fiesta en este país. Pellejo y cárcel. Pero tú no eres un candidato ante el sistema. Yo soy pro-dominicano y pro-pueblo dominicano. Todo lo que sé en favor de República Dominicana y de mi gente, aprobado. No soy contra nadie, pero soy a favor de mi país. Es una decisión ya de vida. El único refugio que yo tengo es Dios y el pueblo dominicano. ¿A quién más tengo? Las élites no me quieren. Porque me ven como un traidor. Porque ellos suponen que yo debí ser parte de esas élites. Luis Abinadero incluso, y el gobierno y la vicepresidenta con quien yo tuve una relación de cercanía por décadas, me ofrecieron posiciones y ventajas. A mí no me interesa el poder. Me interesa salvar mi patria. Por eso el 28 de este mes, a las 3.30 de la tarde, tenemos un acto político en Santiago. El primero después de las elecciones. Pero tú sabes que si pasa la... Y con esto cerramos. Si pasa la reforma constitucional y se le da el plan a Luis Abinader, Leonel Fernández ya no va. Ningún expresidente será. Y yo diría que irónicamente tendrías que enfrentarte entonces a un Omar Fernández. Pero por Dios. Digo irónicamente. No, pero... Porque si Leonel... Porque el gran miedo de Leonel es lo que se ha dicho por... Yo a ese le peleo en boxeo con las dos manos amarradas. Es un muchachito de gelatina. Eso no tiene... Eso es un invento del marketing de la época. Pero además, ese es otro producto del sistema que el país no quiere. Dime, ¿ese muchacho ha trabajado alguna vez? ¿Se ha ganado un peso? ¿Ha sudado para ganarse un peso nunca? Pero dicen que es un niño mimado de los intereses corporativos de este país. Se dice por ahí que hay un banco que le asignó una tarjeta hace muchos años de 25 mil dólares al mes. Se dice por ahí lo mentidero. No lo puedo asegurar, pero lo he oído de fuentes confiables y de fuentes bien informadas en la banca. Entonces es el que va a salvar la república. Oye, eso es un haitiano bravo con un machete y se defeca. Son muchachos. Este país no necesita muñequitos. Necesita una muñeca de hombre. No muñequitos de relajo. Como el otro. Eso es invento. No pierdas tu tiempo con eso que por ahí no ha quedado. Bueno. Roque Espaillat, acá en Impolíticamente Correcto. Gracias, Roque. Y a la audiencia por mantenerse hasta la parte final de esta conversación. Y queda un mensaje que ya la audiencia pues sabrá por dónde dirigir, por así decir. Así que suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!